Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la fiebre gastrointestinal. Bueno, como antecedente. El estómago es la oficina donde el cuerpo fragúa la salud y la vida misma. Bueno, según las... Según la frase del sabio Cervantes. Así no lo dijo. También hay que considerar algo muy importante, ¿no? No existe enfermo con buena digestión. Ni persona sana con mala digestión. Eso nos conlleva a entender esta gran frase, ¿no? De el sabio Cervantes. De que ahí se fragúa la salud en el estómago. Y la vida misma, por lo tanto. Bien. Entonces, la salud del hombre depende por mucho de su lucha contra el calor interno de su cuerpo. Es lo que vamos a platicar el día de hoy. El calor interno, ¿no? Si hemos escuchado cuando alguien tiene fiebre, ¿no? Por alguna infección o cualquier otra cosa. Pero fiebre en el estómago, en el intestino. Quizá no le ponemos atención, pero también hay fiebre ahí. O ahí tiene su origen, o ahí se gestó la fiebre. Y eso, pues, afecta por la función intestinal misma, pero también nos afecta en otros órganos, en otras funciones. Hace que colapsen. ¿Dónde se originó? Ya de las veces. En el estómago. Bueno, entonces, la salud del hombre depende por mucho de su lucha. O sea, de atender, de desactivar el calor interno de su cuerpo. Sí, ya que es el único ser de la creación que se enferma cuando la temperatura se desequilibra. ¿Y por qué se sufre un desequilibrio en nuestra temperatura? Tiene que ver con lo que comemos, por supuesto. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo ingerimos nutrientes? A lo que se atribuye generalmente en nuestra plataforma de medicina herbularia y naturista es al consumo de alimentos sobrecocinados, entre otras cosas, mal preparados. O sea, lo que comemos incorrecto es el que va a producir fiebre en el interior de nuestro cuerpo. Fiebre. Elevación de temperatura. Que a su vez, asimismo, ¿verdad? Aumenta con el conflicto térmico que, sin darnos cuenta, produce la atmósfera, o sea, nuestro entorno que nos rodea. ¿Sí? Aparte de que los alimentos incorrectos, inadecuados, son los que producen elevación de temperatura, pues nos enfrentamos también, ¿no? A los cambios de temperatura, pues, del ambiente. ¿Sí? Cambio de clima, cambio de estación. Se suma también, claro, por supuesto. Pero a veces decimos, sí, hubo un cambio de clima, de frío a calor, cambio brusco, decimos, ¿verdad? Por eso me enfermé. Pero generalmente no decimos, me enfermé, tuve un cambio térmico, una elevación de la temperatura. En mi sistema gastrointestinal no lo decimos. A la vez lo desconocemos. Y esto hay que conocerlo para que de esta manera también se atienda. Bueno, esta afectación, fiebre, ¿no?, gastrointestinal, va a alterar completamente la salud de quien la padece. ¿Por qué razón? Nos desnutrimos, nos intoxicamos. Sí, ¿verdad? Porque está incorrecta la digestión. O está incorrecto el alimento. Generalmente, pues, claro, es el alimento el que está mal. Nos desnutra e intoxica, decimos. Pero, ¿cómo si estoy comiendo? Me estoy alimentando, me estoy nutriendo. Sí, pero no bien, de manera incorrecta. ¿Qué pasa cuando nos alimentamos de manera incorrecta que, pues, definitivamente, se transforma el contenido intestinal en putrefacción? Se hace podre. Se descompone, se fermenta. Como quiera oírlo. A veces platicamos que los excesos están bien. Si una persona, vamos a hablar de un alimento sano, porque también eso hay que mencionarlo, ¿no? Si una persona necesita una manzana, bueno, pues, se hace una buena digestión. Se nutre bien la persona. Pero se come otra manzana que ya no necesita. Y es un exceso, y es un abuso, aunque la manzana, pues, se considera un alimento bastante sano, nutritivo y demás. Pero no la necesita la persona. Cuando una tiene y ahora se come dos. Pues la primera no nutre. La segunda, pues, ya no transito. Ya se fermentó porque elevó la temperatura intestinal. Cuando sentimos mucha gasificación. Decimos, tengo muchos gases. Y llega a haber ahí tanto fermento o tantas bacterias de descomposición. Que en un inicio, pues, están ayudando, ¿no? Descomponiendo, pero seguimos agregando. O sea, comiendo de más. Más y más, pues, llega el momento en que hasta lo que es sano, se fermenta, ¿no? Como la manzana. Se descompone. Y qué es lo que pasa con un alimento que está descompuesto ya al interior. Pues, mi mismo cuerpo hace que me dé náusea, me dé vómito, que me dé diarrea. O sea, para que salga rápido, ¿no? Por cualquier vía, por arriba o por abajo. Y ahí tengo ya algo que ya fermentó, se descompuso. Su estructura se volvió dañina. Su contenido ya no beneficia. Entonces, el cuerpo lo desaloja como puede. Y es cuando tenemos, o sea, incomodidad de la náusea, el vómito, la diarrea, el cólico, el dolor y molestias, ¿no? Pero es que estamos comiendo de más. O lo que comimos, pues, no funciona como nutriente. Está sobrecocinado, ¿no? Creo que nos pasa, ¿no? Andamos en la calle a veces. Andamos cortos de tiempo y con mucha prisa. Vemos ahí, no sé, unas quesadillas, ¿no? Fritas. Y bueno, pues, el maíz no tiene nada de malo. Y si nos consumimos unas de flor de calabaza, pues, tampoco, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el aceite requemado? Ah, sí, porque no lo tiran, ¿no? Obviamente. Son negocios de baja economía y con pocos cuidados. Aprovechándose de gente que va deprisa como nosotros. En ocasiones. Entonces, pues, ese aceite con el cual se está friendo es un aceite recocinado. Ese nos va a causar lo que estoy mencionando, ¿no? En primera ya, el alimento que era bueno, que el maíz y la flor de calabaza, para hacer la quesadilla o la... Pues, esa pieza que nos vamos a comer. Ya la echó a perder, ¿no? Cuando entre nuestro cuerpo, ¿qué va a pasar? Nos va a enfermar, nos va a echar a perder, pero ahora nosotros. Desde luego. Bien. Entonces, acuérdense que los seres humanos se enfermamos cuando el nivel del calor en el cuerpo se altera, nos da fiebre. En este caso estamos hablando de la fiebre intestinal. Debemos de mantener la temperatura uniforme. Por eso es que cuando nos lloviznamos, por ahí que andamos casi llegando a casa, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la gente sabia, ¿no? Las mujeres médicas, nuestras madres, nuestras abuelas, ¿qué nos decían? Bueno, bañate. Es que me mojé en la cabeza, no fue para tanto, ¿no? Bañate completo. Ella sabía, claro, que la temperatura del cuerpo ya se había alterado. ¿No? Nos enfriamos de una parte mientras otra estaba a temperatura regular. Eso nos enfermaba. Y sí, nos resfriamos. Pero si nos bañábamos, aunque sea con agua fría, o sea, unificar la temperatura, pues ya definitivamente nos salvábamos, ya no nos catarrábamos. O nos daba un dolor, una reuma, qué sé yo, porque estaba la temperatura corregida. Se uniformó. Entonces, pues hay fiebre gastrointestinal. Cuando nos vamos a enfermar, la temperatura está más elevada en el intestino que en otras partes del cuerpo está desequilibrada, dispareja, vamos a enfermar. Entonces, nos afecta, ¿no? Que haya una diferencia térmica, diferencia de calor. Entonces, ya vimos, ¿no? Calor en el estómago descompone los alimentos. Desnutre, intoxica a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque se convierte en un contenido, ¿qué? Putrefacto, ¿no? Se echaba a perder. Y esto también altera las funciones nutricionales, por supuesto. Incluso afecta a la actividad de nuestro corazón. También es adaptado por la temperatura, ya que la fiebre gastrointestinal acelera su ritmo. Eso aumenta la frecuencia del empuje o de la ola sanguínea que llega a los pulmones. Sí, ya saltero, se trastocó la funcionalidad, se aceleró. Entonces, se van a congestionar los tejidos de los pulmones. Va a estrechar el espacio destinado de aire. O sea, el espacio que está diseñado al aire, lo estrecha, ¿no? Lo disminuye. Y, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la capacidad de trabajo pulmonar. ¿En qué se va a traducir? Pues, en cansancio, agotamiento, falta de oxigenación, debilidad. Bueno, estamos viendo cómo un mal alimento que tanto nos afecta. Bueno, podemos citar muchas cosas. Por otro lado, la piel, ¿no? La piel sabemos que es el órgano más grande del cuerpo y que prácticamente es un tercer pulmón y un tercer riñón. Porque depura, ¿no? Es un órgano que, pues, aparte de proteger todo el cuerpo, ¿no? Nos tiene la gran ayuda de que depura, de que limpia, salen los poros, sale lo sucio. Pero, ¿qué pasa si le falta un riego sanguíneo normal? Pues, también sus funciones ya no las va a realizar. Igual, ¿por qué? Porque al alimento no le está favoreciendo en nada a la funcionalidad del organismo en general. El equilibrio de la salud se logra solo cuando la temperatura de las dos envolturas del cuerpo. ¿Cuáles son las dos envolturas del cuerpo? Ya vimos una, la piel. Pero por dentro hay otra. Las mucosas. Podemos ver fácil, ¿no? En la boca, en la nariz. Por fuera, la piel y por dentro. Ese recubrimiento. Son las mucosas. Entonces, debe estar uniforme para que haya salud. A 37 grados centígrados o Celsius, como le llaman hoy. Entonces, ¿por qué este nivel de calor en las mucosas del apatodigestivo nos va a asegurar buenas digestiones? Si así la temperatura está unificada, no tenemos cibergastrointestinal, entonces estamos saludables. Vamos a producir con la alimentación adecuada, la temperatura adecuada, pues sangre pura, no contaminada, no con residuos tóxicos. Además, la piel va a trabajar bien, va a eliminar las impurezas que existen, que se forman de por sí. ¿A través de qué? De los poros del cuerpo. Muy interesante. Bueno, la mayoría de las veces que un organismo enferma o comienza a dar señas de debilidad, dolor, vulnerabilidad, pues es una deficiencia también, ¿no?, entre otras cosas, es que es la que no se considera a la hora de atender o hacer una fórmula o ver al paciente. Siempre se piensa, ¿no?, no, pues es algún germen, inmediatamente, ¿no?, a darle antibióticos, antisépticos, antivirales. Entonces, no se tome en cuenta que en este caso hay una diferencia de temperatura que hay que unificar, independientemente de que tengan que hacer las demás terapias, esto es muy importante. Un desequilibrio térmico favorece la elaboración de tóxicos en el intestino afiebrado e impide su expulsión de los venenos por medio de la piel, por eso se elevan la temperatura. Hay una sobrecarga de trabajo cuando hay más impurezas. Bien, vamos a acotar un poco, vamos a dar los síntomas de una vez para que la gente también sepa, ¿no?, que los síntomas son muy importantes conocerlos porque si no, estamos perdidos, no hacemos bien la fórmula. Tenemos que estar siempre al pendiente de que, sí, porque primero detectamos nosotros, antes de ir al médico, primero sabemos nosotros qué tenemos, ¿no?, porque si no, ¿cómo le decimos? Es más, pues se nos dice, refiérame a lo que le ocurre, y pues es el momento en que uno empieza a citar todo esto que les menciono, ¿no?, los síntomas. Bueno, si vamos abreviando, sería dolor abdominal, ¿no?, ese es un síntoma común en la fiebre gastrointestinal, un dolor que puede ser agudo, que puede ser sordo, se siente exactamente aquí en la región del estómago. Náuseas, vómitos también. Sí, porque la fiebre gastrointestinal a menudo causa náuseas, vómitos, frecuentes. Claro, es la forma en que el cuerpo intenta, ¿qué?, expulsar, ¿no?, lo que está incorrecto del contenido nutricional, bueno, de alimento. O puede ser ya también algunos agentes causantes de la infección. Tenemos que considerar también esta situación, ¿no? Bueno, son los principales. Claro, la temperatura elevada, pues, fiebre, ¿no? Síntoma común de la fiebre gastrointestinal. Incluso la temperatura corporal puede elevarse por encima de los 38 grados Celsius. ¿Pasar al pendiente? Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos diciendo, ¿verdad?, mencionando cuáles son los síntomas para cuando una persona tiene fiebre intestinal o fiebre gastrointestinal. Punto muy importante, ¿no?, porque tenemos que identificar bien el padecimiento para poder resolverlo, para poder combatirlo. Diarrea también. Es uno de los síntomas más comunes de la fiebre gastrointestinal. Sabemos, ¿no?, las hebes pueden ser líquidas, acuosas. En este caso, amigos, tienen un olor fétido. Hay fatiga y debilidad. La fiebre gastrointestinal puede hacer que uno se sienta muy cansado, muy débil. ¿A qué se debe? A la pérdida de líquidos, a la pérdida de nutrientes. Se debe a la diarrea, los vómitos y el alimento que estaba descompuesto, estaba en mal estado, o bien fue en abundancia exagerada. Es una gran comilona, ¿no?, pasa esto. Se puede perder el apetito, a pesar de. Pues, puede deberse a la sensación de náusea, ¿no?, del malestar estomacal también. El malestar estomacal, por supuesto. Bueno, puede haber dolor de cabeza. La fiebre gastrointestinal puede causar dolor de cabeza. Puede ser leve, pero también en ocasiones es muy intenso. Por eso hay que estar bien hidratado. Cuando tomamos plantas, es la gran ventaja que tienen. Son cocimientos. Entonces, trabajan como sueros orales. Porque tienen vitaminas, minerales y tienen lo que necesita el cuerpo, lo que está perdiendo. Duelen los músculos, ¿sí? Puede ser en general, o alguna parte de nuestro cuerpo, nuestras rodillas, nuestros codos, nuestros pies. Es que es el resultado, ¿no?, cuando hay dolor muscular. De la liberación de ciertos productos biológicos que el sistema inmunológico está dando como respuesta, ¿no? Quizás sea una infección. Para este caso estamos analizando que es una fiebre gastrointestinal provocada por alimentos que no son correctos, son inadecuados. Fue muy abundante. Sangre en las heces llega a presentarse, fíjense. Es un signo de que la situación se está comprometiendo, ¿no? Tenemos que apresurar el tratamiento. Vómitos con sangre llega a producir, si no vamos atajando pronto los síntomas que son, digamos, más suaves, vamos a encontrarnos con los más rudos, ¿no? Hasta que entendamos. Dirá eso el cuerpo, ¿no? Primero empieza a mandar signos, señas, señales leves, pero va intensificando. Nos está defendiendo. Pero ya cuando hay vómitos con sangre, pues es una señal de que se está complicando, ¿no? Puede ser una úrsula también, pero igual parte de la complicación. La fiebre puede elevarse todavía más. Sí, porque sigue elevándose, a veces muy alta. El aumento del ritmo cardíaco que estamos platicando, ¿no? Hace que el corazón esté latiendo más rápido de lo normal. Sí, tiene que ver con la lucha que está haciendo el sistema inmune, pero también con la deshidratación. Hay que estarse siempre hidratando. Se puede perder peso. ¿A qué se debe? Pues a la diarrea, al vómito. Tenemos que hacer algo también nosotros, ¿no? No todo el tratamiento, hay que descansar. Que la fiebre gastrointestinal puede ser agotadora. Entonces hay que aprovechar los momentos para descansar. De lo contrario, pues las demás actividades ya no las podemos realizar a plenitud. Estamos demasiado cansados para trabajar o para hacer actividades diarias. Hay que tomarse el tiempo. Hidratarse con los preparados cervales. Es importante, ¿no? Pero hay que evitar otro tipo de líquidos. La cerveza, o sea, las cosas alcohólicas. La cafeína, o sea, refrescos, ¿no? Concreto. Porque se empeora la deshidratación. Se está pensando que con eso estamos atendiendo. Pues igual, se ve líquido. Sí, sí, pero no es lo mismo. Tiene que ser agua natural purificada en preferencia de manantial. Hay que evitar las comidas pesadas, las comidas grasosas. Claro, todo lo que viene en lata, en cartón, también hay que evitarlo. Que es lo que nos orilló hasta esa situación, pues hay que alejarlos. Hay que mantener mucha higiene, eso sí. Hay que lavarse la manana regularmente con agua y jabón. Que, por si es infección. Pero generalmente es esto, ¿eh? Lo que pasa es que, ¿saben qué es? Cuando tenemos putrefacción intestinal a consecuencia de la fiebre intestinal. Es un terreno muy fértil para los gérmenes. Entonces, empieza como fiebre. Puede continuar como fiebre intestinal mientras estemos comiendo cosas incorrectas. Pero eso les da entrada libre a los gérmenes, sobre todo a las bacterias. Los hongos también, las levaduras. Que de eso se alimentan. De esos fermentos. Y entonces ya se aparejó, ¿qué? La infección. O los parásitos también. Está ahí lo que les encanta, ¿no? Lo pútrido. Y lo tenemos ahí, en el tubo digestivo. Pues entonces, llegan y se aposentan a sus anchas, ¿no? Lo que hay que evitar. Bueno, está con nuestro Rubén que nos platica más al respecto de qué podemos usar. Adelante, Rubén. Gracias por la invitación. Efectivamente, como usted lo ha mencionado muy bien, tenemos numerosas plantas medicinales para atender la fiebre intestinal. Problema que se acompaña de debilidad, dolor de cabeza y falta de apetito. La cabeza puede doler por mitad de la cabeza o bien puede presentarse mucha pesadez de nuca. Un excelente recurso de la medicina tradicional es el costomate. El costomate es una maravilla de la naturaleza que merece toda nuestra atención. El costomate es nativo de México, donde se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional para reducir la hinchazón del cuerpo. Especialmente indicado el costomate para aquella persona que sufre de hinchazón de tobillos, hinchazón de pantorrilla, de piernas. Problema que se acompaña de mucho ardor en las piernas y mucho cansancio en las piernas. En general, la inflamación es un mecanismo natural del cuerpo para protegerse y sanar de lesiones o enfermedades. Sin embargo, si la inflamación es excesiva, causa mucho dolor y muchos problemas de salud. El costomate es una excelente fuente de nutrientes. El costomate contiene altos niveles de vitamina C, que es esencial para vigorizar el sistema inmunológico y para mejorar la apariencia de la piel. Asimismo, el costomate tiene mucha vitamina A, hierro y calcio. El costomate es rico en antioxidantes que ayudan a mantener la piel más joven, más suave y más radiante. El costomate, excelente para fortalecer los huesos, para fortalecer los músculos y las articulaciones. El costomate, planta medicinal que ayuda a mantener los huesos fuertes y resistentes. Por otra parte, el costomate activa y mejora las funciones renales. La planta del costomate purifica y lava los riñones. Además, refresca muy bien los riñones. Desaparece el dolor molesto de la cintura. Ese dolor que llega a ser incluso postrante, dolor de espalda baja, hay que utilizar el costomate. Por otro lado, el costomate siempre da muy buenos resultados contra la digestión lenta, la digestión pesada. El costomate asienta muy bien la digestión y alivia los gases intestinales. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo unificar la temperatura corporal o cómo está al pendiente para hacer esto. De lo contrario, pues ya vimos que hay muchas alteraciones que van apareciendo, tan solo por este desbalance térmico. Por eso hay que estar incluyendo nuestros tratamientos siempre lo adecuado, lo correcto para que se unifique la temperatura corporal. De lo contrario, quizá utilicemos muchos recursos, pero fallidos porque no estamos considerando en nuestros recursos de solución, de resolución, decimos nosotros. La temperatura corporal, la temperatura corporal que está alterada, la fiebre intestinal, la fiebre gastrointestinal. Y sí, necesitamos desde luego que se resuelva. Con gusto, elaboramos su fórmula, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula una vez que ya la elaboramos para que le llegue pronto. Y así empieza su tratamiento sin tardanza. Bien, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted tenga disponible la fórmula. Pueda enviar a un amigo, alguien que necesita una fórmula, por supuesto, o bien que adquiera para usted y para los suyos una fórmula y le llegue sin costo adicional. Le llegue directamente hasta las puertas de su hogar en el interior de la república. Bien, la página para que usted la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, le aviso que puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o también puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Y le recuerdo que a repetición de este programa a las nueve de la noche, le doy la página para que se gusta escucharnos en la repetición de las nueve de la noche, es www.lavozdelangeldetusalud.mx Nuevamente, www.lavozdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca, Hidalgo Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses, en los primeros semáforos frente a la gasolinera Teléfono 771-719-9790 En Ecatepec, tienda autorizada de reciente apertura en Avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México A dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal Teléfono 5557-70-6840 5557-70-6840 Tienda en la Ciudad de México, del Centro Histórico Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Colmesones A una cuadra de la Farmacia París El teléfono vamos anotando 5551-62-51-21 5551-62-51-21 Metro cercano, Metro Pino Suárez En Etzahualcóyotl, esto es en el Estado de México Tienda autorizada en Etzahualcóyotl, en Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso local 3, Colonia Evolución A cuadra y media de la Grosita del Coyote y con dirección del Mexibús, junto a la Lavandería Acuamática Teléfono, anotamos 5517-10-5475 5517-10-5475 5517-10-5475 La atención es de lunes a sábado de 9 a 7 En Circunvalación, ahí en la Merced Tienda autorizada en la Merced Anillo de Circunvalación, número 1016 Colonia Merced Barbuena Entre Juan Juan Matzin y Adolfo Corrión A cuadra y media de la estación del Metro de Estación Merced Teléfono 5555-5208-97 5555-5208-97 Bien, vamos ya a elaborar la fórmula del día Veamos Es Una fórmula que Atiende Precisamente la fiebre gastrointestinal Diferencia De temperatura Que nos va a causar Síntomas y signos para Saber cuando no lo tiene Pues Saber, ¿no? Y desde luego resolver Bien La temperatura corporal puede elevarse por encima de los 38 grados Celsius Hay dolor que puede ser agudo o sordo Y generalmente se siente en la región del estómago Los vómitos pueden ser frecuentes Las heces pueden ser líquidas y acuosas o sea diarrea Y a menudo tienen un olor fetis Desagradable Hay dolor de cabeza Que puede ser levo e intenso Hay dolor muscular Puede ser localizado O generalizado Me duele por todas partes Hay dolor de garganta Puede causar mareo O vértigo Vómitos con sangre también Bueno, esto es importante, ¿no? Vamos a elaborar la fórmula Para atender esta situación Entonces vamos anotando que se va a ocupar El costomate, ¿no? Sin duda Paraca Calamondín Eneldos Manzanilla Polen Sábila Nuevamente Costomate Paraca Calamondín Eneldos Manzanilla Polen Sábila Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un hito de agua Diez minutos De hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento No olvides que hay que Estar hidratándose Tomar líquidos En este caso el té Es muy buena idea Porque tiene todo lo que necesitamos Es una raíz El costomate Por lo tanto Entendemos que tiene Minerales suficientes Para hacer un suero Bien Ahora Suplementos Matlali con asparagina Ajo con alanina Yumel Escribe con Y Yumel Aceites de linaza Omega 3 Y vitamina C Aceites de linaza Omega 3 Y vitamina C De estas cápsulas Una de cada alimento Una de cada alimento Lo repito de nuevo Claro Con gusto Matlali con asparagina Ajo con alanina Yumel Aceites de linaza Omega 3 Y vitamina C Una de cada uno Antes de cada alimento O al suplemento adicional Para fortalecer el sistema inmune Y en este caso Para ayudar en esta situación O sea Para que coadyuve Para que amarre más Bueno Utilizamos el elixir Que contiene Clorofila Espirulina Y pasto de trigo Clorofila Espirulina Y pasto de trigo Y la clave es 1810 Clave 1810 Se toma un vasito dosificador Al levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Dos vasos al día Dos vasitos dosificadores No vasos grandes Chiquitos De los que vienen ahí En el empaque En la caja Un vasito dosificador Al levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Diariamente Diariamente La fórmula está completa Vamos al cuarto Regresamos Bien Continuamos Vamos a dar Asesoría De volar A las personas Que nos llaman Vía telefónica Hay que atenderlas Así es De que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Con Marisela Salazar ¿Cuánto? Sí Marisela Adelante Te escucho Mire Este Tengo desgaste De cartílago Sí Tengo Inflamación Dolor de la rodilla Sí Y al momento de caminar Ya como que se me falsea Sí Tengo mala circulación Sí Dolor de articulaciones Huesos Ruido intestinal Inflamación Inflamación intestinal Ajá Inflamación intestinal Sí Y ruidos intestinales Gastritis Sí Tengo mucha ansiedad Soy muy nerviosa Sí Tengo este Pues La vista borrosa La memoria Luego se me olvidan las cosas Sí Mucho cansancio Los triglicéridos Y colesterol Están elevados Sí Elevados Y este Y tengo obesidad Sí Y este Y tengo hongos en los pies Hecho muchos tratamientos Hecho muchas cosas Y no se me quito Sí ¿Qué más? Y este ¿Cómo se? Y el El pie El pie tengo Se me está saliendo Como el huesito Donde está el pie gordito Sí Se me empezó a salir Mi huesito ¿Qué otra cosa? Esto Bueno ¿Qué edad tienes? Tengo 52 años ¿Cuánto pesas? 68 ¿Otra vez? Tengo 52 años Correcto 68 kilos Sí Y mido 1.45 Bueno Hacemos la fórmula No te preocupes Vamos a ver Bien Utilizamos lo siguiente Vamos a Buscar las plantas adecuadas Sería Guardientillo Malvarrubia Por supuesto Malabar Utilizamos Té Zapoteco Alcacil Palo Brasil Fuasi Aguardientillo Malvarrubia Malabar Té Zapoteco Alcacil Palo Brasil Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua 10 minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora los suplementos Mango africano Arrugula con potasio Lecitina de soya Y picolinato Otra más Cetonas de frambuesa Y vitamina B3 Por lo siguiente Mango africano Arrugula con potasio Lecitina de soya Y picolinato Cetonas de frambuesa Y B3 Van juntos Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto atenderte Continuamos Atendemos a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Buenos días ¿Con quién tengo el gusto? Con Silvia Silvia adelante Te escucho Este Bueno Traigo la situación De postmenopausia Si Y últimamente Como que Apenas hace 3 días Me brincó un poquito El ojo Si Siento sequedad Este Lo que es La garganta y la nariz ¿Resequedad? ¿En dónde? En los ojos Nariz y garganta Si Interna Es interna Porque ya externa Ya no Si interna ¿Qué más? Y pues me siento así Luego de repente Como muy Este Como que no puedo dormir Muy bien No puedes dormir Ajá Hay desesperación Hay angustia ¿Qué es lo que tienes? No más de desesperación Porque la verdad Si luego Desesperación Este Me hacen pasar muchos corajes Y la verdad Pues me los tienen que aguantar Para no pelearme Si Muchos corajes Entripados ¿Qué más? Ajá Este Pues nada más Nada más ¿Qué edad tienes? Eh 44 44 ¿Cuántos kilos pesas? Perdón ¿Tu peso? Este Peso es 53 53 ¿La estatura? 155 Bueno Entonces vamos a hacer la fórmula Para que se solucione Bueno Anotamos entonces Utilizamos Bardana Luego de bardana Utilizamos Baraima Capitaneja Anaranjada Bálsamo Del Perú Teotomi También Tila de trompillo Bien La menciono de nuevo Bardana Mexicana Baraima Capitaneja Anaranjada Bálsamo Del Perú Teotomi Tila de trompillo Bien Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua Dios Ahora suplementos Sábila y olivo Utilizamos albajaque Cardo rojo Valeriana Amarilla Fue así entonces Sábila y olivo Albajaque Cardo rojo Valeriana Amarilla Una de cada una Se toman Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Rosalinda Silvestre Rosales Si adelante Te escucho Ah mire Este Mi problema Pues ya es crónico Este Padezco de intestino Irritable Este Diarrea Estreñimiento Si Mala digestión Calambres en el estómago Eso es lo que Padezco Mala digestión Calambres en el estómago Lo pasas desde ¿Desde cuándo? No pues yo Desde que me acuerdo De que como que estaba Chica de unos 12 años Me llegaba eso Se me retiraba O fácilmente me Enfermaba del estómago Aunque no comiera yo En la calle Me enfermaba Me soltaba del estómago Entiendo ¿Eres nerviosa? Algo Sí ¿Irritable? ¿Te enojas? Pues a veces sí Aunque no quiera A veces sí Me Bueno Me irrito Sí Bueno ¿Qué edad tienes? Tengo 57 años ¿Cuánto pesas? Peso Peso 67 67 ¿Y estatura? Estatura Mido 1.56 Bueno Vamos a ver La fórmula Anotamos Entonces Utilizamos Coachalalate Fresno Acahual Anís de monte Borraja Bolsa del pastor Bien Coachalalate Fresno Acahual Anís de monte Borraja Bolsa del pastor Mezclamos 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 las plantas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un hito de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua de uso Cápsulas Utilizamos Cápsulas de ajo De espino Álvar Cisteína Con coral Noni morinda Menciono otra vez Cápsulas de ajo Espino Álvar Cisteína Con coral Japonés Noni morinda Estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Maestro Rubén Muchas gracias por su participación Gracias profesor Me despido Con una frase De Rosalía Guevara La mejor maestra Es la vida Cobra caro Pero explica muy bien Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación B poco maestra Chau De ahora De el Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Cabe